Cuando quiera. Que revive a cada página el amor, aunque lo intente ya no puedo más, verte de lejos, mis ojos ya no pueden ocultar, este misterio, me abraza el cielo y vuelo sin parar, hacia tu encuentro, llego a tiempo ya no estás, alguien ha ocupado mi vida. En mi lugar, recuérdale que un día nos encontraremos y te perderá, dile también que inevitable es el destino, no me detendrá, podrás vivir como en un cuento. Pero conmigo, yo te besaré y despertaré el amor, aunque lo intente ya no puedo más, verte de lejos, mis ojos ya no pueden ocultar, este misterio, me abraza el cielo y vuelo sin parar, hacia tu encuentro, llego a tiempo ya no estás, alguien ha ocupado mi lugar, tenerte a ti es respirar, como vivir si tú no estás, aunque lo intente ya no puedo más, verte de lejos, verte de lejos, verte de lejos, mis ojos ya no pueden ocultar, este misterio, me abraza el cielo y vuelo sin parar, hacia tu encuentro, llego a tiempo ya no estás, alguien ha ocupado mi lugar.